Y en otro tema, son varias semanas desde que se implementó el nuevo sistema único de pensiones alimenticias SUPA. El Consejo de la Judicatura sigue trabajando para brindar el mejor servicio para que todas las beneficiarias accedan de manera oportuna y puntual. María es una de las mujeres que reciben pensión alimenticia por sus hijos. Ella es parte ahora del nuevo sistema SUPA, que agiliza los procesos en torno a este beneficio económico para los menores de edad. Sin embargo, ella encuentra algunos inconvenientes. Le dicen a uno que vaya a traer la tarjeta que ya ha salido. Nosotros nos mandaron al valle. Como nosotros dijimos que nos quedaba muy distante, dijeron a los tres días. Se vino a los tres días, ahorita el depósito dice que ya está hecho, pero ahorita vuelta dice que no, que hay que esperar tres días laborar para poder sacar el dinero. Ante la entrega de tarjetas, el Consejo de la Judicatura aclara lo siguiente. Se han establecido plazos de entrega y se han establecido fechas desde cuándo se van a entregar las tarjetas. Se ha establecido en base al último número de la cédula, con lo cual pueden acercarse a las instituciones ya fijadas. El proceso consiste en abrir una cuenta de ahorros en las instituciones que se acogen al Consejo de la Judicatura, en la cual serán depositados los pagos de la pensión alimenticia. En este aspecto hemos venido afinando algunos inconvenientes que hemos tenido y sobre todo lo que se está haciendo como Consejo de la Judicatura es impulsar el proceso de socialización para que las personas entiendan y sepan y cómo pueden hacer efectivos sus derechos. Los montos que se encontraban en la institución anterior podrán ser retirados hasta el mes de diciembre. Es un nuevo modelo que está generando muchos más beneficios para las personas que están interesadas en el sistema de justicia. Estefanía Monteseo, Cagamo Noticias.